Música Bueno mis amigos y así es como ingresan en este momento el señor padre y su señora madre así es de que compartimos un momento agradable a través de las cámaras de Producciones Tol y por supuesto Comercial Barrios de Pachalón así es de que compartimos este momento agradable hoy Francisco Duluch Valdez y su esposa Micaela Velázquez Castro que está realizando este maravilloso evento y de la misma manera también Francisco Duluch Velázquez Música Y así mismo también lo está realizando Juan Duluch Velázquez y esperamos de que sea de su total agrado José Duluch Velázquez que es otro personaje que se ha unido también para realizar este evento Petrovita Duluch y Larias lo hace de la misma manera para sus papás Francisco Duluch y José Marral José Luis Saban también lo está realizando Juan Francisco Duluch así es de que ya podemos compartir este momento bastante agradable con todos ustedes acá en este magnífico evento para que ustedes pues lo puedan observar acá está su señora madre y su señor padre también compartiendo este momento muy pero muy agradable así es de que con ustedes este momento trascendental un momento bastante agradable un momento de lluvia también por eso se han asombrado por acá en estos instantes esperamos de que ustedes pues lo puedan tomar en cuenta ya que es un momento bastante agradable y por supuesto acá en este momento como siento este momento también partícipe es partícipe de este evento muy bien amigos hoy con nosotros en una ceremonia bastante agradable queremos a la señora virgen de cartelaria y a la misma tiempo en la oración de Jesús en este marido y con unión a la otra que está con nosotros compartiendo este marido entienden que mis queridos amigos tradiciones y costumbres de la tierra nuestra tradiciones y costumbres de nuestra Guatemala tradiciones y costumbres del pueblo de Coyabajo y por supuesto acá en Cepepé hoy es una actividad bastante grata para cada uno de ustedes y damos un aplauso de suclado y ahora pasan a leonor donde va a estar la pareja y están y y Ahí están, ya, nuestros amigos. Pero pastel de Malak, ya, 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 ya. Ya, 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 ya para que ustedes los vean allá en Estados Unidos y compartan y vean la familia en esta oportunidad. También Francisco Tuluys Velázquez y su esposa Ana Mejía Ramos participan en este evento para sus señores abuelos. Al mismo tiempo también vamos a compartir que envía Juan Tuluys Velázquez, que son sus nietos, también para ellos, y José Tuluys Velázquez. Así es de que también hay otra persona más, Petro Mila, Tuluys Larios. Ellos se unieron para poder pues darle este homenaje a sus señores padres y abuelos. José Tuluys Sabán también está en la lista para poder compartir un momento bastante agradable. Así es de que Francisco Tuluys Velázquez y su esposa Micaela Velázquez también están enviando un presente a su familia. Compartimos a todos en este momento, las señoritas ahí están... Música 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 entonces con tres cosas que lo enciende que lo enciende que lo enciende que lo enciende 5 a 7 a mi bien que lo enciende que lo apague que lo apague gracias a los aplausos muchos aplausos para todos como le han visto que lo han visto en el paro que lo han visto en el paro 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 71 72 73 3 3 fuertes aplausos ahora que lo apague y ya se escuchan entonces ahora que lo come muy bien 2 6 6 6 6 6 7 7 7 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.